Ya fuiste, ya fuiste Ya fuiste, ya fuiste Y para que te quede claro, Joel ahora sale con una chica lindísima que es mil veces mejor que tú ¡Hija de Chucky! Grey, ¿por qué le dijiste eso si no es cierto? Para que te deje en paz de una vez Hija de Chucky, hija de Chucky Hija de Chucky, hija de Chucky Hija de Chucky, hija de Chucky Ya fuiste, ya fuiste ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedes callar a Joel González, por favor? No te preocupes, Fernandito Me voy a encargar de ese de que trece en este momento Gracias Ni loco me meto con esa familia Es un idiota Pero más idiota es la hermana ¡Por Dios! ¿Qué es todo ese escándalo? Es Joel González, mamá Pero no te preocupes, que mi nano se va a encargar de todo ¿Y por qué no llamas a Mike? ¿Para que le des un merecido a ese horrible niño con cara de pez? Cuando te digo que no sabes nada Es porque realmente no sabes nada de nada, mamá Fernanda ¿Por qué no llamas a Mike para que le des un merecido Y acabe con todo eso de un solo golpe? Mamá, Mike me sacó la vuelta con Claudia Por eso terminamos Y mi nona y Peter lo sabían Ya, Mike estuvo con Claudia y... ¿Y? ¿Y? ¿Es lo único que vas a decir? No, también puedo decir ¡Oh, Mike! Pero yo creo que un ¡Oh, Mike! No es muy adecuado en este momento O sea que te parece poco que Mike Me haya sacado la vuelta con Claudia A mí me parece que Claudia es capaz de hacer cualquier cosa Me dejó por ella, mamá Y también la atrapó en el aeropuerto Y eso Ha sido capaz de enmendar cualquier error que él haya cometido Mira, Mike es casi tan lindo como Leo Yo que tú No lo perdería 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 No, no. Gracias por callar a Juan González de una buena vez. No te preocupes. Esa gente solo entiende de malas maneras. Ah, me puse muy alérgico. Esos acomplejados saben quién es su superior. Así que ya sabes, ¿eh? Si te vuelven a molestar, me avisas. Qué bueno tenerte en casa, Nono. Ay, mi linda. Te quiero mucho. Yo también. Fernanda, por favor, si tú me escuchas, vas a entender que yo... ¿Sabes algo, Mike? Si crees que voy a perder lo mejor que me ha pasado en la vida, déjame decirte que estás muy equivocado. ¿Qué le dijiste, Fernanda? Bueno, supongo que es lo mismo que tú. ¿Y por qué no me hizo caso a mí? Porque tú no eres su mamá. Estoy junto a ti. Oh, fuimos parte del ayer.